El sentido del gusto se localiza en la lengua y permite al ser humano percibir los diferentes sabores de las sustancias que ingiere, como alimentos y bebidas. Existen cinco sabores o cualidades gustativas básicas. Ácido o agrio, amargo, dulce, salado y umami. El primer paso para percibir un sabor es que éste entre en contacto con nuestra lengua y partes internas de la boca. La información se transmite a nuestro cerebro para que pueda ser interpretada. Lo que permite que captemos ciertas características de los alimentos son los botones gustativos. Estos tienen forma de bulbo y poseen un agujero en la parte superior que se denomina poro gustativo. En su interior se encuentran las células del gusto. Las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y, a través del poro gustativo, entran en contacto con las células gustativas. En la superficie de estas células se encuentran receptores específicos para el gusto que interaccionan con las sustancias químicas de los alimentos. Como consecuencia de esta interacción, se generan cambios eléctricos en las células del gusto. En resumen, emiten señales químicas que se traducen en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Así, los estímulos que interpreta el cerebro como cualidades gustativas básicas dulce, ácido, salado, amargo y umami se producen por diversas reacciones químicas en las células gustativas. Tipos de sabores Lo que generalmente entendemos como sabor es un conjunto de sensaciones que incluye el olor, la temperatura y la textura. El sentido del olfato es muy importante, ya que si lo tenemos alterado, la capacidad para captar los sabores disminuye drásticamente. El gusto y el olfato influyen en nuestra conducta y forman parte del sistema nervioso autónomo. Es por ello que cuando percibimos un mal sabor, podemos sentir náuseas y vómitos. Probablemente nuestra conducta sea evitar ese tipo de alimento. Al contrario, cuando sentimos un sabor apetitoso se aumenta la producción de saliva y de jugos gástricos y queremos seguir comiendo. Existen cinco tipos de sabores o cualidades básicas del sabor, aunque puede haber una combinación. Por ejemplo, agridulce. Los sabores básicos son Dulce Este sabor es generalmente causado por el azúcar, la fructosa o la lactosa. Sin embargo, hay otras sustancias que se perciben como dulce, por ejemplo, algunas proteínas, aminoácidos o algunos alcoholes presentes en zumos de frutas o bebidas alcohólicas. Ácido Esta sensación es causada por iones de hidrógeno. Los alimentos que más contienen este sabor naturalmente son el limón, la naranja y las uvas. Salado Este es el receptor de sabor más sencillo y es producido, principalmente, por iones de sodio. Por lo general, lo sentimos en alimentos que contienen sal. Otros minerales, como las sales de potasio o magnesio pueden generar esta sensación. Amargo Este sabor es provocado por varias sustancias diferentes. Hay alrededor de 35 proteínas diferentes en las células sensoriales que captan sustancias amargas. Esto se explica desde el punto de vista evolutivo, ya que el hombre ha tenido que detectar cuáles sustancias eran venenosas para poder sobrevivir. Umami Generalmente, es causado por el ácido glutámico o ácido aspartico. Esta cualidad gustativa es similar al sabor de un caldo de carne. Los tomates maduros, el queso y la carne tienen una gran cantidad de ácido glutámico. En la cocina china es muy utilizado el glutamato como potenciador del sabor. Receptores del gusto Los receptores de las células del gusto están ubicados en los botones gustativos. Un adulto joven puede tener hasta 10.000 receptores. La mayoría de estos se encuentran en la lengua. Sin embargo, también se encuentran en el paladar blando, la faringe y la epiglotis, cartílago encima de la laringe. Incluso también hay botones gustativos en la mucosa que recubre la parte superior del esófago, lo que hace que se degusten los alimentos según los vamos tragando. Papilas gustativas Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encuentran principalmente en la lengua. Existen cuatro tipos. Papilas calisiformes o circunvaladas Son menores en número, pero de mayor tamaño. Se ubican en la base de la lengua y van hasta la parte posterior formando una V, llamada V-lingual. Contienen unos 250 botones gustativos, agrupados de 20 a 50 células receptoras. Papilas fungiformes Tienen forma de hongo y se ubican por toda la lengua, sobre todo delante de la V-lingual. Tienen un color rojizo. Contienen hasta 8 botones gustativos y receptores para la temperatura y el tacto. Papilas filiformes Su función es térmica y táctil. Se encuentran por toda la lengua, desde el centro hasta los bordes. Papilas foliadas Se localizan en los bordes, en la parte posterior de la lengua. Tienen botones gustativos a los lados, aproximadamente 1.300. Botones gustativos La mayoría de los botones gustativos se ubican en las papilas gustativas. Son microscópicos, ya que tienen un tamaño de entre 20 y 40 millonésimas partes de una pulgada y contienen entre 30 y 80 células receptoras. Muchas de estas células se conectan a las terminaciones de fibras nerviosas. Los botones gustativos están en la superficie de las papilas y se comunican con el exterior a través de un conducto llamado poro gustativo. Tienen tres tipos de células epiteliales. Células de sostén, células receptoras del gusto y células basales. En cada botón gustativo hay alrededor de 50 células receptoras del gusto. Se encuentran rodeadas por las células de sostén. Las células receptoras van desde la base del botón hacia arriba, proyectándose verticalmente en el poro gustativo. Estas células viven solamente unos 10 días y se van renovando regularmente. Las células basales están en la periferia del botón gustativo y producen células de sostén. ¿Qué partes de la lengua detecta cada sabor? Hay una idea errónea de que la lengua tiene unas zonas específicas para cada tipo de sabor. En realidad, todos los sabores pueden detectarse por todas las partes de la lengua, aunque hay lados algo más sensibles a ciertos sabores. Aproximadamente la mitad de las células sensoriales perciben los cinco gustos básicos. La otra mitad se encarga de transmitir la intensidad del estímulo. Cada célula tiene un abanico de sabores específicos y por eso puede ser más sensible a cada cualidad gustativa. Por ejemplo, la parte posterior de la lengua es muy sensible a los sabores amargos. Esto parece ser que es una protección del cuerpo para poder expulsar los alimentos en mal estado o sustancias venenosas antes de que se traguen y nos hagan daño. La sensación completa de sabor se produce cuando las percepciones de todas las células sensoriales de toda la lengua se combinan. Teniendo en cuenta que existen cinco sabores básicos y diez niveles de intensidad, es posible que se perciban hasta cien mil sabores diferentes.